... Llevamos ya 5 años con la asociación Aguilar Tenvuelve... ...aquí en Aguilar de Campo, claro... ...y hemos hecho cantidad de actividades... ...y una de ellas es en verano la Feria de Stock... ...y ha funcionado siempre muy bien... ...porque además la gente aparte de sacar... ...el stock que tiene en el almacén y darle salida... ...pues es una forma también de promocionarnos... ...y decir que estamos aquí como negocios... ...como empresarios, como comerciantes... ...y bueno, pues está un poco representado todo el pueblo... ...ropa, calzado, hostelería, joyería, complementos... ...iluminación, pues es una pequeña representación... ...de lo que son los negocios de aquí de Aguilar de Campo. ...eh, bueno, pues estamos empeñados en salir adelante... ...porque nos encanta vivir aquí en Aguilar de Campo... ...y queremos seguir viviendo en Aguilar de Campo... ...y lo que pretendemos es que nuestros negocios... ...sacran a flote y vayan adelante... ...y podamos mantener nuestros puestos de trabajo. Las actividades que hacemos a lo largo del año son muchísimas... ...eh, esta es una pequeña muestra solamente... ...también hacemos campañas puntuales... ...dependiendo la época del año que sea... ...campañas de Navidad... ...hemos llegado a hacer hasta el 1, 2, 3... ...en la campaña de Navidad durante dos años... ...vamos, creemos que estamos muy implicados... ...con la vida tanto social como cultural de Aguilar de Campo... ...y bueno, y de hecho, esta vez hemos ampliado... ...con una pequeña muestra de una exposición de artistas locales... ...y luego a las 8 de la tarde tendremos la actuación del Sapo Verde... ...que también es un grupo local de aquí... ...que tocan rumba y es gente joven... ...y queremos apoyarles y que les vaya bien... ...y que todo vaya para adelante y que siga subiendo Aguilar.